Las máximas autoridades de educación lamentaron las recientes muertes violentas de estudiantes, docentes, inclusive parientes de estos, tanto en el interior de centros educativos como en las inmediaciones, por lo que solicitaron la participación de las autoridades competentes. Hemos tenido una semana bastante dolorosa para el sistema educativo, un caso en La Ceiba, un caso en Siguatepeque, que es el primer caso donde un niño joven, bueno, era un adulto ya, pero de la jornada nocturna pierde la vida en un área deportiva de un colegio, de un colegio que hasta ahora no tenía mayores problemas. Por su parte, la Policía Militar del Orden Público asegura que brinda apoyo a varios centros de educación, pero que quienes realizan estos actos lo hacen en el momento que no hay presencia de los uniformados. Recordemos que la Policía Militar del Orden Público es una institución que está al servicio del pueblo, nosotros estamos pendientes de los acontecimientos y el mando de la Policía Militar, el mando de Fuerzas Armadas, está pendiente de la población estudiantil, por lo que les decía hace unos momentos que se está estudiando la posibilidad de incrementar la presencia en la cercanía de este Instituto de la Capital. Por el momento hay presencia de los agentes del orden en varios institutos y se plantea la necesidad de ubicar más elementos en los colegios donde haya denuncias. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos.